Hola amor, lo que siento por ti es un amor eterno, un amor que llegaría hasta el final, si tú me lo permites, ¿sabes por qué amor? Porque el amor es sentir felicidad, cuando pienso en ti, aunque no tenga aquí a mi lado, si algo lindo he encontrado en este mundo, has sido tú, si algo me has hecho completamente feliz en esta vida, has sido tú, eres tú lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, eres mi gran amor, mi todo, mi sueño, mi felicidad, mi alegría, quisiera que seamos felices por siempre, tú y yo mi amor, Quisiera ser ese nombre que escribes en el vidrio cuando está empañado, le doy gracias a la vida por permitir conocerte y a ti por amarme mi amor, Amor, es darle gracias a la vida, cada día, cada mañana, por permitirme estar a tu lado, cada mañana, el mismo pensamiento, gracias vida, por hacerme existir y permitirme haberlo conocido, mi amor, eres todo para mí, eres mi vida, y tú lo sabes mi amor, te amo, te amo.